de dos funciones. Calcula el área comprendida entre las funciones f de x igual a x y g de x igual a x cuadrado. Lo primero que tienes que hacer siempre es un dibujo. Siempre, siempre, un dibujo de las dos funciones. Antes de hacer dibujo hay que hacer otra cosa. Venga, calcular los puntos de corte entre las dos funciones. ¿Cómo hago eso? Donde f de x es igual a g de x. Pues donde x sea igual a x cuadrado. ¿Vale? Para resolver esto. Paso esto para acá restando. Me queda x cuadrado menos x igual a 0. Te queda x por x menos 1 igual a 0. Y esto tiene dos soluciones. x igual a 0 y x igual a 1. Entonces una vez que sabes dónde se cortan, las puedes dibujar. Habría que dibujar las dos entre 0 y 1. Fíjate que f de x igual a x vale. Para 0 vale 0. Para 1 vale 1. Y para 0,5 vale 0,5. Y f de x igual a x, digo, g de x igual a x cuadrado es. Para 0 vale 0,5 vale 0,5. Entonces con eso me centro en la parte donde se corta. Esta le voy a dibujar en azul. Sería esta. Y esta es una parábola que pasaría por 0,0. Un 1. Pero para 0,5 vale 0,25. Sería una cosa así. Y te piden el área comprendida entre las dos funciones. ¿Cuál es el área comprendida entre las dos funciones? Sería este trocito, ¿no? Si te fijas, este trocito es el área de esta de f de x igual a x menos el área de esta. Este trocito es el área de esta menos el área de esta. ¿Sí o no? Este trozo es esto menos esto. Y este trozo lo puedo calcular con la integral de 0 a 1 de x. Y este trozo de abajo sería la integral de 0 a 1 de x cuadrado. Y restando las dos me daría este trozo. ¿Qué? ¿Esto da abajo? Pues haciendo la integral de 0 a 1 de x cuadrado. Es el área de esta. Entonces, a este área grande le resto de esta así que me queda esto. Pero es mucho más fácil restar las dos funciones. Es decir, una vez que sabes los puntos de corte, sabes que tienes que integrar entre 0 y 1. Porque es donde se corta. Y ahora tú sabes que esta pasa por encima. Y que la otra la tienes que restar. Este trozo, ¿qué me piden? Este trozo menos este trozo. Lo resta. Lo resta, resto las funciones y ya está. ¿Y por qué no resta la solución? ¿Cómo? ¿Por qué no resta la solución de las cosas? Podría hacerlo también. Pero muchas veces me sale más económico hacerlo juntos porque a lo mejor se me simplifica algo o lo que sea. Entonces, aquí sí podría... ¿Cómo? La que esté por encima menos la que esté por debajo. Pero claro, eso es si los puntos son los mismos. Claro, los puntos de corte. Tiene que ser entre los puntos de corte. Que es lo primero que hace, ¿sabes? Donde se corta el paso a ver de dónde a dónde tiene que calcular las áreas. Pero es que no tiene número que poner de 1 a 0. Porque te pica en 0 y termina en 1. De 0 a 1. De aquí a aquí. ¿Qué es donde se corta? Este no. El área esta te la da la integral de 0 a 1 de x. El área esta te da la integral de 0 a 1 de x cuadrado. Resta las dos y te queda el área. Esto sería... x cuadrado partido 2 menos x cubo partido 3. Sustituyo el 1 y me queda 1 medio menos 1 tercio. Y si sustituyo el 0 me queda 0 medio menos 0 tercio. O sea, 0. Y 1 medio menos 1 tercio es 1 sexto. Así que el área este es 1 sexto unido de x cuadrado. Vamos a ver. Pues vamos a ver. Todos vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.